gracias por su amor amén un fuerte aplauso para nuestro creador aleluya aleluya gloria a dios gloria a dios gloria a dios amén tomen asiento son en su lugar los hermanos y hermanas para continuar con el culto el día de hoy lunes en el culto de doctrina gloria al señor bienvenidos todos a la casa de dios iglesia pentecostal a cosecha el oro del señor aleluya yo vine a alabar yo vine yo vine a ver jesús estás por ahí no yo vine a alabar a dios yo vine a alabar a dios yo vine a alabar su nombre yo vine a alabar a dios amén nos ponemos de pie a lo que se va a quedar aquí como el nombre de dios alabando al señor haciendo oraciones si lo permiten algunos momentos y por acá amén gloria al señor no converso con nadie por si acaso salvo que sea muy urgente ya pero así nomás no entre o no entre porque alguien se paró ahí y usted también haya patrón está teniendo no no haga eso tenga personalidad propia amén si usted tiene una necesidad muy urgente entonces se va haya o no haya nadie pero si no no así vea que hay una colaza usted no se vaya ya ahora señor no haga lo que el otro hace ya haga lo que usted debe de hacer y levantemos la mano sin ira ni contienda le decimos al hombre de dios con fuerza aplauso para y alabar alabar gloria 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 a dios aleluya 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 gloria a dios 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 cristo vive cristo salva cristo sana aleluya 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 bendito sea el señor gloria a dios gloria al señor jesucristo amén saludo con la paz del señor jesucristo a todos los presentes amén sean bienvenidos a la casa del señor iglesia y apénticos a la cosecha, estamos hoy día en el culto de doctrina, amén pueden sentarse, siéntense hermanos tomen su asiento gloria al Señor, vamos en estos momentos a alabar a nuestro Dios aleluya, vamos a cantarle alabanzas a nuestro Creador que hizo los cielos y la tierra, amén, todo vamos a alabarle al Señor, ya, todos contentos, van a aplaudir para nuestro Dios todos vamos a cantarle al Señor aleluya, alabanzas al Señor amén, alabemos al Señor te alabarán Jehová todos los reyes todos los reyes de la tierra oído lo dicho de su boca los caminos de Jehová te alabarán oh Jehová todos los reyes todos los reyes de la tierra porque han oído lo dicho de su boca y cantarán de los caminos de Jehová porque la gloria de Jehová es grande porque Jehová es perfecto en sus caminos porque Jehová atiende a lo humilde más mira de lejos al altivo porque la gloria de Jehová es grande porque Jehová perfecto en sus caminos porque Jehová atiende a lo humilde más mira de lejos al antiguo te alabarán oh Jehová todos los reyes todos los reyes de la tierra porque han oído lo dicho de su boca y cantarán ante los caminos de Jehová y alabarán oh Jehová todos los reyes todos los reyes de la tierra porque han oído lo dicho de su boca y cantarán ante los caminos de Jehová porque la gloria de Jehová es grande porque Jehová es perfecto en sus caminos porque Jehová atiende a lo humilde más mira de lejos al altivo porque la gloria de Jehová es grande porque Jehová porque Jehová atiende a lo humilde más mira de lejos al altivo y guarda mi odio porque en ti he confiado oh alma milla guarda mi odio porque en ti he confiado oh alma milla y tú eres mi señor tú eres mi señor no hay para mí que fuera de ti tú eres mi señor tú eres mi señor no hay para mí que fuera de ti cristo brilla en mi ser brilla en mi ser brilla en mi ser y con tu un día volverá en plena paz yo le doy alistame señor alistame señor cristo brilla en mi ser brilla en mi ser brilla en mi ser con poder y algún día volverá en la paz yo le doy alistame señor alistame señor y trabajaremos para el maestro trabajaremos para el maestro por la eternidad tu pueblo será mi pueblo el pueblo del señor tu pueblo será mi pueblo el pueblo del señor por la gracia de dios somos salvos ya por la gracia de dios somos salvos ya y trabajaremos para el maestro trabajaremos por la eternidad por la eternidad por la eternidad tu pueblo será mi pueblo el pueblo del señor tu pueblo será mi pueblo el pueblo del señor y por la gracia de dios gloria a dios aleluya damos un fuerte aplauso para el señor jesús todos aleluya 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 cristo vive seguimos alabándole al señor no confunda religión con salvación salvación es algo que se siente religión la lleva mucha gente venga jesucristo 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 con salvación es algo que se siente la lleva mucha gente venga jesucristo que de lo suficiente no confunda religión con salvación salvación es algo es algo que se siente religión la lleva mucha gente venga jesucristo quiere lo suficiente jesucristo 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 Venir, alabar a Jehová, nosotros los hijos de Dios. Alzar vuestras manos y batirlas a él y decirle que solo él es Dios. Alzar vuestras manos y batirlas a él y decirle que solo él es Dios. Está en su templo, alabe porque él vive. Jehová está en su templo, alabe porque él vive. Alábele, alábele. Alábele, alábe porque él vive. Venir, alabar a Jehová, nosotros los hijos de Dios. Venir, alabar a Jehová, nosotros los hijos de Dios. Alzar vuestras manos y batirlas a él y decirle que solo él es Dios. Manda poder, Señor, manda poder, manda poder, señores del lugar. Manda poder, Señor, manda poder, para resistir la tempestad que ha de venir. Manda poder, señores del lugar. Manda poder, Señor, manda poder, para resistir la tempestad que ha de venir. Renueva las almas y quita las penas y manda el cuerpo desde el cielo. Renueva las almas y quita las penas y manda el cuerpo desde el cielo. Aco lucho como el ángel por una bendición. Aco lucho como el ángel por una bendición. Aco lucho como el ángel por una bendición. Aco lucho como la bendición. Aco lucho como el ángel por una bendición. Aco lucho como el ángel por una bendición. Aco lucho como el ángel por una bendición. Dámela, Señor, dame la, Señor. Con su amor yo la vine a buscar, y si ella no me voy. Yo la vine a buscar, y si ella no me voy. Busca la bendición de Dios Busca la bendición de Dios Y Él te lo dará Busca la bendición de Dios Busca la bendición de Dios Busca la bendición de Dios Y Él te lo dará Búscalo por la mañana Búscalo al mediodía Búscalo por la noche Búscalo todo el día Pero busca la bendición de Dios Busca la bendición de Dios Y Él te la dará Los hijos de Sillón Se gozan en su Rey Se gozan en su Rey Cantando Companderos y danzas Cantan alabanzas Cantan alabanzas al Rey Los hijos de Sillón Se gozan en su Rey Se gozan en su Rey Cantando Companderos y danzas Cantan alabanzas Cantan alabanzas al Rey Aleluya 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 Amén Aleluya Aleluya Amén Los hijos de Sillón Se gozan en su Rey Se gozan en su Rey Cantando Companderos y danzas Cantan alabanzas al Rey Los cinco de Sillón Se gozan en su Rey Se gozan en su Rey Cantando Companderos y danzas Cantan alabanzas Cantan alabanzas al Rey Aleluya 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 En la tierra se canta, en el cielo se oye, en la tierra se canta, en el cielo se oye. Así, 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 así se alaba a Dios, con mucha alegría hermanos, con mucha alegría hermanas, con mucha alegría hermanos, así se alaba a Dios. Batiendo las manos todos, batiendo las manos todos, batiendo las manos todos, así se alaba a Dios. Y vamos a alabarle a Jehová, con banderos y danza, vamos a alabarle a Jehová, con banderos y danza, en la tierra se canta, en el cielo se oye. Así, así, así se alaba a Dios, así, así se alaba a Dios, con mucha alegría hermanos, con mucha alegría hermanos, con mucha alegría hermanos, así se alaba a Dios. Batiendo las manos todo, batiendo las manos todo, mi corazón contento está, mi corazón contento está, porque el Señor ya me salvó. Mi corazón contento está, mi corazón contento está, porque el Señor ya me salvó. Oh, qué feliz, oh, qué feliz, se siente el alma con Jesús, con la paz que ningún otro puede dar. Oh, qué feliz, oh, qué feliz, se siente el alma con Jesús, con la paz que ningún otro puede dar. Mi corazón contento está, mi corazón contento está, porque el Señor ya me salvó. Mi corazón contento está, oh, qué feliz, oh, qué feliz, se siente el alma con Jesús, con la paz que ningún otro puede dar. Oh, qué feliz, oh, qué feliz, se siente el alma con Jesús, con la paz que ningún otro puede dar. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre, no hay otro nombre, pero a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Oh, qué regalo precioso, Cristo me dio, llenó mi alma de gozo y me salvó. Por eso ahora yo canto a mi Señor, por eso ahora yo canto a mi Señor, y puedo testificar de su amor, solamente en Cristo, solamente en Él. Por eso ahora yo canto a mi Señor, y puedo testificar de su amor, solamente en Cristo, solamente en Él. De su amor, gloria a Dios. Aleluya. Damos un fuerte aplauso para el Señor Jesús, todos contentos. Aleluya. Aplauda para el Señor Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Cristo vive, amén. Vamos alabando a nuestro Dios, en la iglesia pentecostal a cosecha, gloria al Señor. hoy día lunes aleluya que es el culto de doctrina amén, y a su nombre dice la palabra de Dios, Salmos capítulo 106, alabar a Jehová porque él es bueno, porque para siempre es su misericordia amén, para siempre es la misericordia del Señor, y nosotros estamos contentos aquí alabando a Dios ¿cuántos están contentos y alegres? vamos un fuerte aplauso para Cristo Jesús, todos, todos contentos, aplauda para el Señor, aleluya, aleluya, aleluya Cristo vive gloria a Dios seguimos alabándole al Señor, amén, gloria al Señor cantemos al Señor Cristo te necesita Cristo te necesita para amar para amar para amar Cristo te necesita Cristo te necesita para amar para amar para amar no importa la raza ni el color de la piel ama a todos tus hermanos y hace el bien hace el bien no importa la raza ni el color de la piel de la piel ama a todos tus hermanos y hace el bien hace el bien Cristo te necesita Cristo te para amar para amar para amar Cristo te necesita Cristo te necesita para amar para amar no importa la raza ni el color de la piel ama a todos tus hermanos y hace el bien hace el bien no importa la raza ni el color de la piel ama a todos tus hermanos y hace el bien hace el bien Cristo te necesita Necesita, Cristo te necesita para amar, para amar, para amar, Cristo te necesita para amar, para amar, no importa la raza ni el color de la piel, ama a todos tus hermanos y hace el bien, hace el bien, no importa la raza ni el color de la piel, ama a todos tus hermanos y hace el bien, hace el bien. Donde están los hermanos de ayer, que alababan a Cristo Jesús, que tan pronto se olvidaron las promesas que hicieron con Dios, que tan pronto se olvidaron las promesas que hicieron con Dios, y nosotros que estamos aquí, alabando a Cristo Jesús, y nosotros que estamos aquí, alabando a Cristo Jesús, nunca, nunca nos apartaremos del camino de Cristo Jesús. Donde están los que decían Aleluya, donde están los que decían Gloria a Dios, Donde están los que decían Gloria a Dios, Donde están los que decían Gloria a Dios, Donde está Dios, el Señor, el Señor, la gloria a Dios, Donde están los que decían Gloria a Dios, Donde está Dios, el Señor, la gloria a Dios, Donde está Dios, el Señor, la gloria a Dios, Oh anelo ver tu rostro, contemplarte en tu esplendor, En el cielo nos demora, oh Jesús mi salvador, en el cielo nos demora, oh Jesús mi salvador, para acá nos veremos en el reino del amor. Y ahora cantaremos alabanzas al Señor, cantaremos alabanzas al Señor, vagamente ahora vemos por la fe que tú nos das, Más entonces te veremos en la gloria donde estás, oh que dicha tan inmensa será verte mi Jesús y gozar en tu presencia. Y gozar en tu presencia con los ángeles del mundo, rey de la gloria, está preparando tu grande poder, Cristo viene ya. No durmamos hermanos, no durmamos, no durmamos, Cristo viene ya. No durmamos hermanos, no durmamos, no durmamos, Cristo viene ya. Antes que te formaras dentro del bien de tu madre, antes que tú nacieras, no conocí ni consagré. Para ser mi profeta de las naciones, yo te escogí, es hora de anunciar, porque mi cuerpo sufriendo está. Tengo que hablar, tengo que hablar, tengo que hablar, tengo que anunciar, ay de mí si no lo hago. Amos un fuerte aplauso para el Señor Jesús, todos contentos, aleluya. Bendito sea el Señor, gloria a Dios, aleluya. Estamos alabando al Señor en la iglesia de Pentecostalagosecha. Dice, alabar el nombre de Jehová, alabadle siervos de Jehová, los que estáis en la casa de Jehová, en los atros de la casa de nuestro Dios. Estamos en la casa del Señor, hay que alabarle a Jehová nuestro Dios. Amén. Damos un fuerte aplauso para Cristo nuestro salvado. Todos, todos contentos, aplaudan para el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria al Señor. Seguimos alabando al Señor, amén. Luego ya tenemos orando también al Señor. Aleluya, vamos a alabar al Señor. ¿Quién vive? Sí, todos. Alabaré, 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 alabaré. Alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré. Alabaré a mi Señor. Cuando el nombre de los redimidos. Y todos alababan al Señor, unos oraban y otros cantaban, pero todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Cambio el número de los redimidos, todos alababan al Señor. Todos alababan al Señor, alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor, es que es el Cristo que yo predico. San a los enfermos, de frente a los demonios, de alma a la tempestad, este es el Cristo que yo predico. No me canso de predicar, san a los enfermos, de frente a los demonios, de alma a la tempestad, este es el Cristo que yo predico. San a los enfermos, de frente a los venidos, de frente a los demonios, 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 La sangre de Cristo tiene poder Tiene poder, tiene poder La sangre de Cristo tiene poder Para libertar Él me dio en todo Él me dio en todo Con las cadenas de la esclavitud Siento la gloria de mi Señor Él me libertó Él me libertó Él me libertó Él me libertó Mi libre, libre Cristo me hizo libre Libre me hizo Señor Para alabarle, para alabarle Libre me hizo Señor Libre, libre Cristo me hizo libre Libre, libre Para alabarle, para adorarle Libre me hizo Señor Cantaré y alabaré Cantaré y alabaré Cuando los cielos se abrirán Junto a mi Cristo yo estaré Cantaré y alabaré Gloria a Dios Cantaré y alabaré Cantaré y alabaré Cantaré y alabaré Cantaré y alabaré Solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios. Solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios la bella. Solo se llama, solo Dios. Solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios. Solo Dios hace el hombre Y solo Dios la vida es mala Todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz Una religión podrá cambiar tu ser Sacré de Jesús solo lo puede hacer Una religión podrá cambiar tu ser La sangre de Jesús solo lo puede hacer Ríndete a Él, ríndete a Él Ríndete a Cristo, salvo serás Conviértete a Él, conviértete a Él Conviértete a Cristo, salvo serás Hay vida, hay vida en Jesús Si lo hay, hay vida Yo voy a morar a la parte celestial Hay vida, hay vida en Jesús Hay paz, hay paz en Jesús Si lo hay, hay paz, hay paz Si lo hay, yo voy a morar a la patria celestial Hay vida, hay paz y gozo en Jesús Si lo hay, hay vida en Jesús Hay paz, hay paz en Jesús Si lo hay, hay vida en Jesús Si lo hay, yo voy a morar a la patria celestial Si lo hay, yo voy a morar a la patria celestial Hay vida, hay paz y gozo en Jesús Gloria a Dios, aleluya Damos un fuerte aplauso para el Señor Jesús Todos contentos Aplaudan para el Señor Aleluya, aleluya, aleluya Bendito sea el Señor Gloria al Señor Ahora sí, hermanos, pónganse de pie Vamos a orar Orar es conversar con el Señor Dice la palabra de Dios Pedir, se dará, buscáis y haréis Y amáis y os abrirá Amén Vamos a orar Sé que ha venido enfermo también En estos momentos de oración Pídale para que Dios le sane Amén Gloria al Señor Señor, ten misericordia Perdona mis pecados Sáname, Señor Y el Señor lo va a sanar Amén Vamos a orar por la obra de Dios Iglesia Pente Goza la cosecha Oremos por las almas perdidas Oremos para que el Señor Traiga más almas Amén Y a su nombre Oremos también por nuestro pastor Y vamos a seguir adelante Gloria al Señor Buscándole al Señor Amén Aleluya A su nombre Pido sus oraciones también Gloria al Señor Vamos a orar entonces Unos por otros Levanten su mano Todos los presentes Vamos a orar Cierren sus ojos Oremos al Señor diciendo Gloria, 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 gloria a Dios Vamos a orar todos Vamos a orar Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Todos orando, todos orando Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, 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 aleluya Gloria a Dios, 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 gloria a Dios Aleluya, 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 aleluya Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga a tu reino Hágase tu voluntad como en el cielo Así también en la tierra Ten misericordia Señor En esta mañana Te adoro en espíritu y en verdad Y te pido Señor misericordia Ten piedad Señor Perdóname Dios mío mis pecados Señor Perdóname mis fallas Señor Perdóname mis errores Perdóname Señor Perdóname todo error que te ha fallado Señor Límpiame Señor Límpiame de todo pecado oculto Lávame Señor Purifícame Señor Santificame Ten misericordia Gloria, 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 gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Ten misericordia Señor Ayúdame a hacer tu voluntad Señor Ayúdame a hacer tu voluntad Gloria a Dios, gloria a Dios Dame sabiduría Dame conocimiento Señor Ten misericordia Dame fuerza Señor Para poder Dios mío Aleluya Hacer tu voluntad Señor Ayúdame Señor Dame nuevas fuerzas Señor De misericordia Gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya Dame fuerza Señor Para poder hacer tu obra Dios mío Padre Santo Fortaleceme Señor Gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Padre Santo, Padre Celestial Ten misericordia Señor Tú eres mi sanador Tú eres mi libertador Tú eres mi pronto auxilio Señor Ten misericordia Señor Pon tu mano Señor de sanidad En mi cabeza Señor Dios mío Tú eres mi sanador Aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Ten misericordia Señor Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Oro Señor por todos los que han venido A tu iglesia, pente, goza la cosecha Muchos han venido enfermos Señor Te pido, sánalo Aleluya, aleluya, aleluya De misericordia Señor Oro por las almas Oro por las almas Señor Para que vengan también a tu casa De oración Iglesia, pente, goza la cosecha Trae las almas Señor Trae las almas Dios mío Trae las almas Padre Trae las almas Señor Gloria, 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 gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, 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 aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, 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 aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Oro por todas las almas Señor para que ven al conocimiento la verdad señor en misericordia ten piedad dios mío gloria a dios 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 en misericordia señor en piedad dios mío señor aleluya aleluya gloria a dios gloria a dios gloria a dios gloria a dios Ten misericordia, Señor, aleluya, 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 gloria a Dios, 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 oro también por mi pastor, Señor, Francisco Córdoba Rodríguez, ayúdalo, Señor, oro por toda su familia, Señor, ten misericordia, gloria a Dios, oro por los pastores levantados, Señor, ayúdalo, fortalécelo, oro por todos los diáconos, colaboradores, colaboradoras, oro por todos los hermanos, Señor, aleluya, miembros, ten misericordia, Señor, aleluya, 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 ten misericordia, oro también por las autoridades, Señor, ten misericordia, Señor, aleluya, aleluya, salva las almas, Señor, salva las almas, Dios mío, y reprendo demonios, reprendo ataduras, brujería, hechicería, reprendo enfermedades, en el nombre de Señor Jesús, salga demonios, espíritu del diablo, salga, la sangre, Señor Jesús, tiene poder, sal demonios, en el nombre de Jesucristo, quema, Señor Jesús, gloria, 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 gloria a Dios, hay poder en tu nombre, Señor, hay poder en la sangre, Señor Jesús, la sangre, Señor Jesús, tiene poder, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, ten misericordia, Señor, aleluya, 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 liberta las almas, Dios mío, liberta las almas, Señor mi Dios, ten misericordia, Señor, ten piedad, gloria a Dios, 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 gloria a dios gloria a dios gloria a dios gloria a dios aleluya 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 gloria a dios gloria a dios gloria a dios gloria a dios aleluya aleluya gloria a dios gloria a dios gloria a dios gloria a dios aleluya 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 gloria a dios gloria a dios gloria a dios gloria a dios gloria a Dios, 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 ten misericordia, ten piedad Señor, salva las almas Dios mío, salva las almas Señor, trae las almas a tu casa oración, iglesia pentecostal a cosecha en Chosica del Norte, en este lugar Señor, aleluya, 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 trae Señor las almas, gloria, 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 gloria a Dios, aleluya, 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 gloria, 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 gloria a Dios, 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 aleluya, 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 gloria, 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 gloria a Dios, 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 ayúdame a hablar de la campaña de la victoria ayúdame a hablar también de los diezmos dame fuerza señor a mi fuerza dios mío para poder el señor hacer tu obra dame fuerza dios mío padre santo de misericordia dame fuerza señor sáname de misericordia tu eres mi sanador tu eres mi libertador señor aleluya aleluya sáname señores eres sano de misericordia gloria a dios gloria a dios gloria a dios aleluya 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 gloria 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 a dios 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 aleluya aleluya qui émalo al diablo señor, 해�malo demonios la sangre señor jesús tiene poder salga demonio ahora suelta las almas diablo salga demonio en nombre de jesucristo hay poder en el nombre de jesucristo aleluya aleluya gloria a dios gloria a dios gloria a dios aleluya aleluya gloria a dios 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 aleluya aleluya gloria a dios 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 aleluya aleluya gloria a dios gloria a dios gloria a dios hoy señor confirma padre santo confirma señor la bendición dios mío, Padre Santo escucha las oraciones Señor de tu pueblo que ora a ti Señor, aleluya aleluya, gloria gloria, gloria a Dios gracias Padre, gracias Hijo gracias Espíritu Santo de Dios, amén amén Señor Jesús, pónganse todo de pie, gloria al Señor vamos a cantar un himno para nuestro Dios cantemos al Señor hoy vine a alabar a Dios hoy vine a alabar a Dios hoy vine a alabar su nombre hoy vine a alabar a Dios el vino a mi vida en un día muy especial cambio mi corazón en un nuevo corazón y este es la razón por la que vine hoy vine a alabar a Dios y le a a Dios gloria a Dios gloria a Dios damos un fuerte aplauso para el Señor todos todos contentos aleluya ahora si tomen su asiento hermanos siéntense gloria al Señor ya también voy a compartirles de las bendiciones que el Señor tiene en la iglesia pentecostal a cosecha amén gloria al Señor siéntense los que están en la parte de atrás si me están escuchando también no a ver levanten la mano los que están en la parte de atrás también me están escuchando gloria al Señor voy a hablarles primeramente de la campaña de la bendición de la victoria gloria al Señor esta tarjeta de color amarilla se llama campaña de la bendición y de la victoria amén y a su nombre Dios lo ha revelado en favor de los problemas amén usted tiene problemas gloria al Señor usted voluntariamente por fe lo toma esta campaña por algún problema que usted tiene gloria al Señor ora a Dios y Dios se encarga de solucionar ese problema gloria al Señor al tomar la campaña gloria al Señor usted va a hacer un compromiso con el Señor aleluya aquí va a encontrar en la campaña cuatro cantidades donde dice contribución voluntaria mensual de dos soles de cinco soles de diez y de veinte nuevos soles usted va a elegir una de las cuatro cantidades para también contribuir su campaña una vez al mes elige elige la contribución de dos soles con esta contribución la inicia y así la termina amén a su nombre muchos han venido gloria al Señor con problemas y han tomado su campaña Dios les ha solucionado su problema gloria al Señor y gracias a Dios hay muchos que dan su testimonio como el Señor les ha solucionado su problema usted también tiene problemas en esta mañana tome su campaña de la bendición la victoria voluntariamente amén por fe y el Señor le va a ayudar a solucionar ese problema pueden pasar los hermanos con la campaña de la bendición la victoria usted lo toma voluntariamente y gratuitamente amén y a su nombre gloria al Señor hoy vine a alabar a Dios hoy vine a alabar a Dios hoy vine a alabar a su nombre hoy vine a alabar a Dios Él vino a mi vida en un día muy especial cambió mi corazón en un nuevo corazón y esta es la razón por la que vine hoy vine a alabar a Dios vine a alabar a Dios pónse de pie gloria al Señor vamos a orar por la campaña de la bendición la victoria levante su campaña arriba así aleluya oremos al Señor gloria a Dios 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 Señor mi Dios ten misericordia ten piedad Señor oramos en favor de la campaña la bendición de la victoria soluciona Señor los problemas de cada hermano de cada hermana Señor de cada visitante también han tomado su campaña Señor en favor de algún problema que tienen Señor de misericordia soluciona sus problemas Padre Santo y reprendo demonio de problemas en el nombre Señor Jesucristo san demonio de problemas la sangre Señor Jesús tiene poder salga en el nombre Señor Jesús gracias Señor amén pueden sentarse gloria al Señor los que van a construir su campaña de la bendición de la victoria pueden pasar ahí están las hermanas los hermanos que le van a atender en la parte de atrás también ahí hay unas hermanas también que están atendiendo acérquense para que le anoten su campaña gloria al Señor quien vive a su nombre nosotros vamos a cantar himnos para nuestro Señor cerca de ti Señor quiero morar grande y tierno quiero gozar en mi pobre ser y a mí me toco so comunión paso sin cierro el sol se va así si contigo estoy no tengo ya y no es de gratitud en bien te cantaré y fiel a ti siempre creceré día día feliz y y y en ti en que yo Amén. Amén. Aleluya. Vamos a seguir cantando himnos a nuestro Dios. Aleluya. Y a su nombre. Amén. Vamos a abrir nuestro dinario en la página 22. Gloria al Señor quien vive. Amén. Hoy yo quiero andar con Cristo. Quiero oír su tierna voz. Meditar en su palabra. Siempre andar en el empos. Consagrar a él mi vida. Cumplir fiel su voluntad. Y algún día con mi Cristo. Gozaré la claridad. O si yo quiero andar con Cristo. O si yo quiero vivir con Cristo. O si yo quiero morir con Cristo. Quiero serle un testigo. Yo quiero andar con Cristo. Vivió en santidad. En la Biblia. En la Biblia no lo leo. Yo sé que es la verdad. Cristo era santo en todo. El cordero. El cordero de la cruz. El cordero de la cruz. Y ángelo ser cristiano. Seguidor de mi Jesús. El cordero de la cruz. 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 Un testigo fiel, amén, a su nombre. ¿Cuántos quieren andar con Cristo? Damos un fuerte aplauso para el Señor Jesús, todos, todos contentos. Aleluya. Seguimos cantando himnos. En la página 35. Aleluya. Un amigo muy dulce y amante, hoy te llama con ansias de amor. Venga a mí, te daré. No rechaces la voz tan amante. No rechaces la voz tan amante. De Jesús, tu benigno, Señor. A la paz y pureza Él te llama. No rechace la voz tan amante. Venga a mí, yo te haré descansar, no rechace la voz tan amante, Jesús, tu el digno Señor, la paz y tú ves, Él te llama, en el celeste por vos. Aunque vivas aquí sin amarte, ante el trienvolunal que será, sólo Él puede dar la esperanza, el que cree que es salvado será, no rechace la voz tan amante, Jesús, tu el digno Señor, la paz y tú ves, Él te llama, en el celeste por vos. Oh, gloria a Dios, y a su nombre, aleluya. Dios le bendiga a todos los que han contribuido a su campaña de la bendición de la victoria, amén. Gloria al Señor, ahora sí vamos a ponernos de pie, gloria al Señor, vamos a la palabra de Dios. Malaquías, capítulo 3, en el versículo 10, a él le invito a abrir su Biblia, gloria al Señor. Malaquías, capítulo 3, versículo 10. Y a su nombre, gloria al Señor. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así, Amén. Tome su asiento, gloria al Señor. Dios nos está hablando aquí acerca de los diezmos. Y los diezmos es la décima parte de toda ganancia. Ponemos un ejemplo, usted si gana unos 500 soles, su diezmo viene a ser, gloria al Señor, 50 soles. Amén. Si de 50 soles viene a ser 5 soles, de 5 soles 50 céntimos. A su nombre, cuando cumplimos con nuestro diezmo, Dios nos bendice, Dios nos guarda, nos protege del devorador. Pero si usted no está diezmando, no tiene la bendición, gloria al Señor, aleluya, no tiene bendición en su trabajo, en su negocio, en su campo, en cultivo. Gloria a Dios, vuelva hacia el Señor. Amén. El Señor dice, volveos a mí, yo me volveré a vosotros. A su nombre. Gloria al Señor. Aleluya. Entonces, si usted quiere cumplir con sus diezmos, quiere ser también un diezmista de la casa de Dios, Iglesia Pentecostal, la cosecha. En la Iglesia Pentecostal, la cosecha, tenemos el carnet diezmista, que sirve también para orar a Dios y llevar un control de nuestros diezmos. Si usted quiere cumplir con sus diezmos, puede tomar su carnet diezmista, gloria al Señor, orar a Dios y Dios lo va a bendecir. Amén. Aleluya. Los hermanos van a pasar con el carnet diezmista, pueden pasar, pasen. Usted lo recibe voluntariamente y gratuitamente, amén. Testimonios hay muchísimos también, gloria al Señor, como Dios bendice a muchos hermanos y hermanas, visitantes, gloria al Señor. Y también, gloria al Señor, el enemigo a veces quiere robar, no puede. Gloria al Señor, porque el Señor lo reprende, amén. Aleluya. Reunímonos aquí para glorificar su nombre. Reunímonos aquí para glorificar su nombre. Reunímonos aquí para glorificar su nombre. Adóral sobre el Señor. Adóral sobre el Señor. Gloria al Señor. Ahora sí, pónganse de pie, hermanos, pónganse de pie todos, aleluya, levante su carnet de misa, vamos a orar a nuestro Dios, oremos al Señor diciendo, gloria, 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 gloria a Dios, aleluya, 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 gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, Señor, mi Dios, ten misericordia, ten piedad, Padre Santo, oramos en favor del carnet de misa, Señor, bendice, Señor, el trabajo, el negocio, el campo cultivo, Señor, bendice, bendice, Dios mío, y en el nombre de Jesucristo, reprendo demonios, reprendo enfermedades, reprendo dolentes, en el nombre de Jesucristo, reprendo todo espíritu, orador de miseria, salga, demonios, salga, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, gracias, Señor, amén, gloria al Señor, los que van a cumplir con sus diezmos, pueden pasar, los demás tomen su asiento, amén, el que va a cumplir con sus diezmos, pase, usted que no va a cumplir con sus diezmos, tome su asiento, amén, aleluya, vamos a seguirle cantando himnos a nuestro Dios, amén, en quien vive, a su nombre, gloria al Señor, te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado, te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado, y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí, no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí, Jehová, Dios mío, oh Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste, oh Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste, oh Jehová, me hiciste destruir, mi alma del Señor, mi alma del Señor, me diste vida, para que no descendiese a la sepultura, para que no descendiese a la sepultura, oh Jehová, Dios mío, oh Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste, oh Jehová, te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado, y glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado, y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí, y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí, yo, oh Jehová, Dios mío, oh Jehová, Dios mío, oh Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste, oh Jehová, Dios mío, oh Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste, oh Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste, oh Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste, oh Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste, oh Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste, oh Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste, oh Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste, oh Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste, oh Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste, oh Jehová, Dios mío, a ti clam Ojeo maíces de su vientre y alma del ser, ojeo maíces de su vientre y alma del ser. Eris, querida, que no despece a la sepultura, eris, querida, que no despece a la sepultura. Ojeo maíces de su vientre y alma del ser, ojeo maíces de su vientre y alma del ser. Gloria a Dios, aleluya, seguimos cantando himnos para nuestro Dios. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado. Oh, Señor, que todo lo que hay dentro de mi corazón necesita ser cambiado. Santo, 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 mi corazón me adora. Mi corazón me adora. Señor, santo, 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 mi corazón me adora. 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 Muévete aquí, Señor. 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 Señor, mi alma y mi corazón, mira mi vida de tu amor, muévete aquí Dios Espíritu, muévete aquí, Padre Santo que estás siempre conmigo, me guardas y me haces muy feliz, Dios te pido que tu gracia nunca me abandone, Dios me permita desmayar, que pueda servirte siempre, miel hasta la muerte, el final Dios te ha coronado, coronado, en las pruebas no me ha dado el cien, necesito más de tu amor, hoy te pido que tu gracia nunca me abandone, no me permita desmayar, que pueda servirte siempre, miel hasta la muerte, el final Dios te ha coronado, coronado, en mi soledad, Señor, te busqué, en mi soledad, Señor, te busqué, pero mi Jesús, su mano me dio, en mi soledad, Señor, te busqué, en mi soledad, Señor, te busqué, en mi soledad, Señor, te busqué, Señor, te busqué, en mi soledad, 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 Señor, te busqué En mi soledad, Señor, me buscó, en mi soledad, Señor, me buscó. Pero mi Jesús, su mano me dio, pero mi Jesús, su mano me extendió. Pero mi Jesús, su mano me dio, pero mi Jesús, su mano me extendió. Por los montes, si lo vayas cantando, yo voy, por los montes. Si lo vayas cantando, yo voy, mi Señor Jesús, conmigo está. Mi Señor Jesús, conmigo está. Él me ama y me cuida, me alienta, me sale. Reconozco su amor, donde quiera que ando yo. Él me ama y me cuida, me alienta y me sale. Reconozco su amor, donde quiera que ando yo. Por los montes, si lo vayas cantando, yo voy, por los montes. Si lo vayas cantando, yo voy, por los montes. Yo voy, por los montes, si lo vayas cantando, yo voy, por los montes. Reconozco su amor, donde quiera que ando yo. En mi noche de tristeza, Él me ayudará, me consolará. Mi fiel salvador, mi fiel salvador, me consolará. Mi fiel salvador, Él me ama y me cuida, me alienta y me sale. Reconozco su amor, donde quiera que ando yo. Oh, Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre, en toda la tierra, Señor. Oh, Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre, en toda la tierra. Oh, Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre, en toda la tierra. Oh, Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre, en toda la tierra. Cuando miro yo a los cielos, la luna y las estrellas, me pregunto, ¿qué es el nombre, Señor? Señor, cuando vino yo a los cielos, la luna y las estrellas, me pregunto qué es el hombre, Señor, te alabaré, oh mi Señor, te alabaré, oh mi Señor, por la grandeza de su amor, por la grandeza de su amor. Te alabaré, oh mi Señor, te alabaré, oh mi Señor, por la grandeza de su amor, por la grandeza de su amor. Cuando miro yo a los cielos, la luna y las estrellas, me pregunto qué es el hombre, Señor, te alabaré, oh mi Señor. Pregunto qué es el hombre, Señor, te alabaré, oh mi Señor, te alabaré, oh mi Señor, por la grandeza de su amor, por la grandeza de su amor. Alabaré, oh mi Señor, alabaré, oh mi Señor, por la grandeza de su amor. Gloria al Señor, alabaré, oh mi Señor, bendito sea el Señor, amén, Dios le bendiga a todos los que han cumplido con sus diezmos, que Dios le bendiga, amén, aleluya. Vamos en estos momentos, alabar a nuestro Dios, mientras se hace presente el Pastor Francisco Córdoba Rodríguez, amén. Vamos a alabarle a nuestro Dios que hizo los cielos y la tierra, a su nombre, a su nombre, aleluya. Alabemos al Señor. Yo sé que estás aquí, mi Señor, yo sé que estás aquí, yo sé que estás aquí, mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí, yo sé que estás aquí, mi Señor, yo sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí, cuando al pueblo del Señor alaba, Dios, yo sé de cosas. Maravillosa. 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 Cuando el pueblo del Señor alaba, Dios, yo sé de cosas, yo sé de cosas, maravillosa. Hay sanidad, velación, se siente la bendición. Sanidad, liberación, se siente la bendición, se siente la bendición, cuando el pueblo del Señor alaba, Dios, tú sé de cosas, tú sé de cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba, Dios, tú sé de cosas, tú sé de cosas maravillosas. Hay sanidad, hay sanidad, liberación, se siente la bendición, se siente la bendición, se siente la bendición. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 acércate a mí. Apoderarse, 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 apoderarse de todo mi ser. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 acércate a mí. Ven, 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 ven ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Benditos es el Señor! A ver, todo de pie y levante la mano arriba, ¡Gloria al Señor! Ya tenemos presente al Señor de Dios, Pastor Francisco Córdoba.